Hola, en este espacio, Ale, muy buenos días. ¿Qué tal, Félix? No, pues muchas gracias por la invitación, el gusto es todo mío. Oye, Ale, nos hemos enfocado pues realmente en el tema de los feminicidios, pero hay otros casos, hay casos, por ejemplo, en donde la policía ha ejercido fuerza bruta, en donde bueno, se ha abusado de la confianza, casos de peculado, de corrupción, temas que han dañado de manera muy considerable a la sociedad y realmente vemos que no hay un ejemplo, que no hay un punto de partida para que quien pretenda hacer lo mismo la piense dos veces. Sí, así es, Félix, pues estos casos son muy comunes. En el caso de la policía, bueno, pues recientemente hemos visto pues actuaciones que no han sido las ideales, en el caso, por ejemplo, de las manifestaciones, que en la manifestación que hubo aquí en el Palacio de Gobierno, que usaron violencia contra las manifestantes, siendo que no, no estaban ni siquiera armadas, únicamente estaban pues protestando por una causa justa y pues no hemos visto que eso tenía una consecuencia realmente. Oye, Ale, ¿te acuerdas del caso de, de el asesinato de un joven en el fraccionamiento de Villas del Toreo? Villas del Toreo. Exactamente. ¿Qué ha pasado con ese caso? ¿Cuál es el caso de Julín? Sí, de Julín, pues te comenta, Félix. Realmente es una situación lamentable y más que nada porque la misma policía de Morelia no ha tomado las medidas adecuadas. En el caso de, pues, buscar justicia, realmente, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se le han hecho varios exhortos y varias recomendaciones a la policía de Morelia, sin embargo, parece que no las ha cumplido, pues, con el pretexto, ¿no?, de que, pues, son, que eso le tocó a la administración pasada. Sin embargo, hay que recordar, pues, ahora que es una administración, pues, tienen que darle su continuidad a todas esas, pues, anomalías que se presentaron y también las recomendaciones que se les extiendan. Claro, ahora que mencionas la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ay Dios, qué, 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 híjole, qué difícil entender lo que realmente están haciendo los derechos humanos aquí en Michoacán, qué, 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 qué poco actuar, ¿no?, puras campañas, pero como no hay nada vinculatorio, entonces, pues, queda nada más como una figura de apoyo tácito, implícito. Claro, sí, pues, realmente, muchas de las ocasiones únicamente quedan recomendaciones. Recomendaciones, sí, exactamente. El papel de los derechos humanos, pues, bueno, creo que se ha quedado corto ante las expectativas. ¿Qué hará falta, Alejandra, para poderle dar un rumbo más certero? Ese resultado que todos quisiéramos en materia de justicia, de penas, de sentencias ejemplares. ¿Qué tendría que pasar, Alejandra? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuál es tu panorama? Te lo pregunto a ti, como se lo pregunté a mis analistas de más temprano hoy por la mañana. ¿Cuál es tu pronóstico en torno a esto? Pues, es un panorama complejo. Pues, depende mucho también de la legislación. Sí. Tenemos que cargarle más la tarea a nuestros diputados y senadores. Pues, realmente, a veces no se ve muy bien reflejada su labor en este tipo de temas. Y, pues, también, como sociedad, nuestra percepción es de que la justicia es muy lenta. Realmente, nosotros quisiéramos que los procesos fueran mucho más rápidos. Y eso, pues, también depende de las autoridades. Realmente, pues, estos procesos o procedimientos llevan un tiempo. Llevan muchos tiempos. Entonces, pues, también nosotros como sociedad, pues, debemos de aprender a tener un poco de paciencia en lo que, pues, esto se agiliza. Porque, realmente, no nada más es nuestra percepción. Es que, realmente, la justicia es lenta y muchas veces no llega. Ale, finalmente, más empatía. Más empatía por parte de la sociedad. Hablamos acerca de los medios de comunicación. Hablamos acerca de las redes sociales que forman parte fundamental para avivar la llama de la esperanza sobre la justicia en nuestro México. Ojalá que todos nos podamos unir en esta misma causa, en esta empatía. El hacer cada uno de los casos de las violaciones a los derechos humanos, feminicidios, todo lo que vemos, hacerlos nuestros de cierta forma y unirnos a la causa. O sea, creo que ahí está gran, gran, híjole, una gran parte de la ruta hacia el éxito. El que nos unamos como sociedad. Que también el poder legislativo, no sé, se una a esta causa. Que también la misma iglesia se una a esta causa. Que cada vez que haya un abuso de autoridad, un feminicidio, un asesinato, que alguien atente contra la vida de otra persona, hagamos unidad. Creo que eso va a ayudar mucho, Alejandra, finalmente. Sí, así es, Félix. Pues nos hace falta todavía mucho como sociedad, menos echarnos la culpa unos a otros y mejor unirnos contra los reales y grandes problemas que nos aquejan en la actualidad. Sin duda alguna. Alejandra Banegas, te agradezco mucho que nos hayas permitido platicar contigo en torno a este tema. Gracias, Ale. Gusto en saludarte. Te mando un abrazo. De regreso, Félix. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Vamos a una pausa, pero antes, Universidad Seuma les hace una cordial invitación a todos aquellos que están buscando educación con mentalidad integral en cultura, valores, esto que tanto necesita nuestra sociedad que acabamos de comentar. La manera en que la Universidad Seuma...